Té verde para perder peso y desintoxicar el cuerpo. ¿Cómo prepararlo? Vas a necesitar té verde, puede ser en bolsa o en hierba. En este caso yo usé que viene en bolsa. Cuatro o cinco bolsitas de té verde. Quince hojas frescas de menta. No tienen que estar secas, tienen que estar verdecitas las hojas. Quince o veinte hojas, dependiendo del tamaño. Vas a necesitar también un litro de agua. Dos naranjas o limones, yo usé dos limones grandes. Puede usar también mandarina, unas cuatro mandarinas. Puede ser mandarina, naranja o limones. Una olla. Estevia para endulzar. En el caso que quieras endulzarlo, debes hacerlo con estevia. Bueno, en la olla vas a agregar el litro de agua. Estas medidas son para un litro de agua, ya. Ahí está mi té verde. Este lo compré en el supermercado, es fácil de encontrar y son económicos. Si lo encuentras en hierba, son cucharadas las que tienes que agregar, unas cuatro cucharadas. Pero como vienen bolsitas, yo acá agregué cuatro bolsitas de té verde. Ahí está. Ahí le saqué los hilitos y la etiqueta. Y esta olla se va al fuego. Una vez en el fuego, tienes que esperar que comience a hervir. Una vez que comience ya a burburjear, a hervir, esto debes apagarlo. Ahí se ve que el agua ya tiene el color del té. Lo apagas y agregas las naranjas o limones. Ya, puede ser naranja, limones o mandarinas. Que en este caso tenía limón en la casa. Y agregué los limones. Son como dos limones. Ahí están las torrejas de limón con cáscara y todo en rodaja bien limpio. Y agregas también lo que son las hojitas de menta. La menta debe estar la hoja verde, no seca. Son unas 15 hojas aproximadamente. Y esto lo dejas reposar. Es muy fácil de hacer. La olla la tapé, las dejas enfriar y esto se queda reposando durante 12 horas antes de que te lo tomes. Ya, durante la noche puedes dejarlo reposar. Y te lo tomas al otro día. Acá yo la dejé en un jarrito. Este jarrito es de dos litros, pero yo hice un litro, por eso está hasta la mitad. Y esto te lo vas tomando durante el día. Esto también se toma de preferencia antes de comer. Una copita, un vasito. Antes de comer, una media hora antes, te lo tomas y te va a ayudar a regular el metabolismo. Ahí me serví mi copita. Es bastante refrescante, te ayuda mucho. Esta receta la vio durante el año pasado, en el 2016 el Doctor Ose en Televisión. La recomendó tanto para perder peso y desintoxicar el cuerpo. Ya. También él mencionó que esto te ayuda a regular el azúcar en la sangre y mejorar el estado de alma. Reduce riesgos cardíacos y varios tipos de cáncer. Deshincha bastante el cuerpo. Y puedes tomarlo frío o caliente. Puedes dejarlo como una bebida diaria, que te va a ayudar bastante. En vez de tomar tanta Coca-Cola o soda, te ayuda. A mí me gustó mucho porque es muy fácil de hacer y muy sana. Les dejo mi Twitter e Instagram ahí. Síganme, los sigo y denle like al canal. Y comenten. Chau. ¡Gracias!